La Comunidad de Chillepín Nosotros como SCR y como habitantes de la Comunidad de Chillepín estamos muy contentos de poder haber llegado hasta esta instancia que fue un proceso largo. Hemos estado esperando este día porque vamos a solucionar algo importante que es el servicio de agua potable al que todo ser humano tiene derecho. Son muchos parceleros los que ya están viviendo en sus parcelas hace más de 20, 30 años y no cuentan con este servicio básico. Entonces para nosotros es súper importante poder llegar hasta ahí con el agua potable que en un tiempo era inaccesible. La primera vez que había agua potable para donde yo vivo. Cuando yo fui de acá de la población no había luz sin agua potable. Hace muchos años que yo vivo en la parcela. Yo fui de mis hijos en la parcela, ahora tenemos luz. Al fin va a llegar el agua. El mejoramiento que va a significar este SCR y cómo va a implicar e incidir en la calidad de vida de los vecinos es algo muy trascendente. Por lo tanto estamos muy contentos de ser parte porque estos son los tipos de proyectos en los cuales a nosotros nos interesa contribuir activamente y porque marcan el desarrollo de una comunidad. La colaboración activa que tenemos aquí con este proyecto de mejoramiento del SCR Chillepin es una muestra más de todo el trabajo permanente que venimos haciendo hace muchos años, más de una década, también con todos los SCR no solo de Salamanca sino que también de la provincia. A través del programa Proxima del programa Somos Choapa nosotros trabajamos con 80 SCR de todas las localidades en distintos tipos de proyectos. En diseño, en construcción, en habilitación, en asesoría, en brigadas de emergencia también que han posibilitado acortar los tiempos de espera también cada vez que algún SCR tiene algún problema. Por lo tanto el SCR de Chillepin viene a consolidar también un trabajo con el cual minera los pelambres y está comprometido hace muchísimo tiempo que tiene que ver con el agua de consumo humano. Felicitar a los dirigentes, felicitar a los equipos del Servicio Sanitario Rural. Durante los últimos años han sufrido diferentes transformaciones, la ley y todo lo que eso significa. Pero hoy día se concreta un trabajo, hoy día ellos concretan un trabajo que han desarrollado durante los últimos 12 o 13 años y eso va a reafirmar la convicción de que el trabajo comunitario es esencial. El ABR, el Servicio Sanitario Rural de Chillepin, es un ejemplo a seguir para el resto de los servicios sanitarios rurales de la comuna. Han tenido un avance significativo. El ABR, el Servicio Sanitario Rural de Chillepin El ABR, el Servicio Sanitario Rural de Chillepin